Actualmente, no existe una carrera específica para formar influencers, por lo que muchos llegan a hacerlo sin tener una. Sin embargo, dedicarse a la creación de contenido para muchos niños y jóvenes suena más llamativo que tener una profesión real. En lo que respecta a mi persona, considero que no es malo escuchar el sueño o anhelo de los niños, ya que todos desde pequeños soñamos con ser artistas, actores o compositores, y por qué no hasta un astronauta, y eso nuestros padres siempre lo deben escuchar y aplaudir, porque al final de cuentas es un sueño de uno como niño. Y si nos ponemos a pensar, todo el tiempo han existido los influencers, simplemente en el pasado, como son los grandes escritores, como es Pablo Neruda. Cualquier persona con entusiasmo, pasión y sobre todo perseverancia puede llegar a ser un influencer. No es un camino fácil, ni mucho menos algo que se logre de un día a otro, por lo que es importante tomar en cuenta que la vida de lujos o maravillas que muchos muestran no se obtuvo de la noche a la mañana. Es importante motivarlos a estudiar, porque solo así tendrá como consecuencia y facilidad el poder alcanzar sus metas en cuanto a lo académico se refiere. Motivar a los pequeños a cumplir sus sueños y no desilusionarlos es importante. Sin embargo, hablarles de la vida real para no crear falsas expectativas también lo es. Midori Becerra, Meganoticias. La vida real para no crear falsas expectativas también lo es.